En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios de Amor, que Cristo nos enviará de junto al Padre, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas, pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el príncipe de este mundo ya está condenado. Dentro de pocos días celebraremos la ascensión del Señor, y preparando el corazón de sus discípulos para este momento, que sin duda será difícil. Ya fue duro verlo morir en la cruz, y más de alguno pensó que con su crucifixión se morían todas sus esperanzas, y durante estos cuarenta días lo han vuelto a ver, han podido compartir hasta escenas sencillas y domésticas. Les ha vuelto, en chileno se dice, el alma al cuerpo. Y cuando ya llevan tiempo gozando de la compañía del resucitado, Jesús les advierte de que dentro de poco partirá. Y se en tristeza, como no, es natural. Sin embargo, dice que les conviene que Cristo se vaya, porque si no vuelve al cielo de donde vino, el paráclito no podrá venir a ser morada entre nosotros. Esta disposición de entregar para recibir, de confiar en que la inminente ascensión de Jesús traerá una recompensa grande a la Iglesia y al corazón que es el sagrario templo del Espíritu Santo. Pidamos que en la confianza aprovechemos estos días para ir disponiendo nuestro corazón a la venida de ese paráclito, a ese Dios de amor, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les prepare para ser llenos, llenas del amor de Dios.